El Estadio de Agadir El Estadio de Agadir Debería ver el partido Con la mayor disposición Para tener Tener que ver Cómo juegan y qué es lo que hacen Para tener una referencia De cómo se juega Ya terminamos de ver el partido Los rivales de Agadir Acá de Marruecos Fue un partido Estuvo bueno Ahí tuvieron un error Y el Ocanciller se empató La verdad que va a ser un partido complicado Y bueno, ahora preparamos Un saludo para todos ahí en Monterrey Y bueno, saben que Daremos nuestro máximo esfuerzo el día sábado Para poder sacar un triunfo El Estadio de Agadir